Y bueno, ayer finalmente concluyó la contienda estatal para relevar al actual presidente del Partido de Acción Nacional. Solo se presentó un candidato, como ustedes saben, Humberto Andrade Quesada, no había mucho para dónde hacerse, y obtuvo prácticamente la totalidad de los votos emitidos para ser el próximo dirigente estatal del PAN en Guanajuato. Participaron 9 mil panistas, un 56% del padrón, son en total 16 mil 873 los registrados. No obstante, que Humberto Andrade había presentado 11 mil firmas para registrarse, no llegó a esa cifra. No todos los que firmaron votaron por él, por lo menos unos mil 500. Del total de votos emitidos, el 97% fueron a favor del candidato único a la presidencia del Comité Directivo Estatal, el resto resultaron anulados. Es interesante este dato. Entre los municipios que registraron la menor participación se encuentra Guanajuato Capital con apenas un 32%, Irapuato con un 33% y Zelaya con un 36%. La mayor participación se dio en los municipios más pequeños. Esto planteó ayer la cabeza del proceso de elecciones, que es Héctor Jaime Ramírez Barba. Hubo una opción que cumplió con todos los requisitos, realmente se han planteado inicialmente dos opciones, una no cumplió los requisitos, una sí lo cumplió. Y evidentemente, comparado con la otra elección de hace 15 días, pues fue 4% menos, me parece que es nada significativo. O sea, fue una muy buena elección, comparado con otros partidos de manera puntual, de cual es que hay elección. Recientemente acaba de refererarse el partido tricolor, con un dedazo fulminante. Y esto es democracia, no lo otro. También habló el nuevo dirigente, tomará posición en unos días más, Humberto Andrade Quesada. Ve como su principal reto fortalecer al PAN desde sus comités municipales. Escucha usted. De manera muy breve decirles que me siento muy contento y muy satisfecho con la jornada, que es una participación que demuestra la confianza en el proyecto, y que estaremos siempre buscando no defraudarlo. Por otro lado, yo había venido diciendo que estábamos muy satisfechos con el contacto que habíamos tenido en todos y cada uno de los comités municipales, y que eso fortalece el proyecto. Será el próximo viernes, quizás el sábado, a más tardar, cuando Humberto Andrade tome posesión formalmente del Comité Directivo Estatal del PAN y sustituya a Gerardo Trujillo. Se aclaró también que el costo de esta elección fue de 36 mil pesos. Gracias. Gracias.